Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Nadie puede servir a dos señores porque o tendrá aversión a uno y amará al otro o bien se allegará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan que no tienen almacén ni alfolí y Dios los alimenta ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos ¿Por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios Cómo crecen No trabajan ni hilan Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas busca la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas Mas buscad el reino de Dios Y todo esto será añadido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz